Fíjate por dónde vas, negro. ¿Qué dijiste, negro? Pongan atención. Están a punto de ver un momento negro. El Webster define el momento negro como el momento en el que la ignorancia supera la mente de un negro que en otras circunstancias te sea lógico. ¿Qué dijiste, maldito negro? Vete al diablo, negro. Provocando que actúe de una forma ilógica y autodestructiva. O sea, como un negro. No son como yo, no son como yo, no son como yo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. Lo que dice y lo que dice no es lo mismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. Yo vengo a romper el espejismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. Lo que dice y lo que dice no es lo mismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. A usted se le olvida que le hace traga saliva. Con un solo tiro le quita todo la vida. Le partimos el alma, su rap y su esquina. No me mire que vamos pa' encima. Vengo más que rápido, a la velocidad, a la luz. Estamos los dos mil noventa, ¿dónde vienes tú? Carga su cruz, con todo su cruz. Nos vamos a dejar a todos pegados como Jesús. No caminan como yo, con la frente en actos como yo. Con ese escándalo que hago yo. Llamen a la policía si me ven con odio. Así como le doy la vida también bajo el rollo. Ey, estamos aquí en el gueto. Un rapeo vivo, la escena al completo. Y les quieren robar mi almuleto. Oigan plástico, esta nena aprieta. Porque no son como yo, no son como yo, no son como yo. Lo que dice y lo que dice no es lo mismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. Yo vengo a romper el espejismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. Lo que dice y lo que dice no es lo mismo. No son como yo, no son como yo, no son como yo. No son como yo, pero quisieron, me contaron. Que lo vieron, lo negaron. Luego pasa el tiempo, vieron, se cagaron. Que la lengua castigó, lo que dijeron, se cuestearon. Vamos, la aplicamos lento. Pa' que estén tanto me siento, porque sé que estivo lento. Siempre copié lo que trajo mi viento. Pero no aprendí, no vio, siempre quiso me asiento. Busca la manera de alcanzarte, darte parte. Lo que no te importa na', pero. Pero la tuvieron cuando hicieron tanto show con su rap, su flow. El jugo ahí perdió, solo el tiempo da la cura. La razón de todas, si copió la moda, si siguió la goda. Si la vida trunca, no se olvide nunca. La calle no grita y es que de la cora. No olvide ni quiera lo que tiene el compa. Que no engrupa el lampa, que no se corrompa. No busque la trampa, porque puede que rompa. Antes de esa rampa, romperá su trompa, pa'. Sabes lo que vino, si te pierdas, casco un rap. No me importa na', porque pa' mi ya. Era la bola de la tocata, de la calle, de la plata. Fue to' de la mata, de los buches, de la rata. No soy como yo, no soy como yo, no soy como yo. Lo que dice y lo que viene no es lo mismo. No soy como yo, no soy como yo, no soy como yo. Yo que corrompe el esplajismo. No soy como yo, no soy como yo, no soy como yo. Lo que dice y lo que viene no es lo mismo. No soy como yo, no soy como yo, no soy como yo. No sé como yo, no sé como yo No sé como yo, no sé como yo Lo que dice y lo que vive no es lo mismo No sé como yo, no sé como yo Yo me corrompe el elastrajismo No sé como yo, no sé como yo Lo que dice y lo que vive no es lo mismo No sé como yo, no sé como yo